La pregunta de si estaba o no embarazada Esmeralda Riches del profesor John Kelly Martínez por fin ha recibido una respuesta. El reconocido patólogo forense Sergio Sarita ha revelado en primicia durante una entrevista el resultado del análisis del útero de Esmeralda y Sarita confirmó que la hoy fallecida no estaba embarazada. El útero de la joven no tiene característica a nivel microscópico de embarazo dijo Sarita además señaló que el color forma consistencia era el de una persona que no estaba embarazada y además aseguró que era virgen. Durante el embarazo antes de que se genere en el cuerpo de la madre en el útero de la madre lo que se llama la placenta el bebé o la bebé se sostiene el embarazo por una especie de auxiliar de la placenta que se llama cuerpo amarillo que aparece en el ovario de donde salió el huevo el óvulo ahí queda una estructura y ese se da la inseminación ese cuerpo amarillo la inseminación se da a nivel de la trompa del ovario pero en el ovario queda como que dice una cuevita de donde salió el huevo y esa cuevita se torna de color amarillo se llama cuerpo amarillo pero ginecostés la llama cuerpo lúteo del embarazo siempre estará presente cuando hay un embarazo uno de los dos ovarios tiene un cuerpo lúteo del embarazo en este caso no había cuerpo lúteo del embarazo entonces ya tú mira como que tú vas primero tiene un cuello uterino virgen dos aunque no es contundente pero tiene un himen que por primera vez sufre desgarro de horas pero tú sabes que puede existir un himen complaciente o un rejuego y si un semen por ahí y embarazar una virgen eso eso puede ocurrir pero en este caso no ocurrió porque y te doy una primicia el estudio microscópico del útero adentro demuestra que no había embarazo entonces ya tuvieron elimina estamos confirmando en primicia que gerarda no estaba embarazo no eso lo puede lo puede afirmar no había embarazo en ese cadáver de esa joven entonces lo segundo y más importante todavía es que todavía falta dos ingredientes importantísimos se llama la toxicología y la serología forense tú tienes que que buscamos en este caso en la serología forense porque en el intercambio de hombre a femenina el hombre aporta semen o líquido de su eyaculación de su eyaculación que de alguna manera deben haber traza en el cuerpo en la boca en el ano o en la vagina en el en en la vulva de la hoy oxisa no tenemos ese estudio falta ese estudio que porque es un estudio que 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 liga que usted tiene que ligar primero porque entonces es como presumir que se ha dado un caso de asesinato por envenenamiento y que tú no hagas toxicología bueno entonces 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 si no le hace ese estudio y si vamos a suponer que la chica le hayan dado algo y que se diga no a ella le dieron tanta pastilla pues esas pastillas deben estar en la boca en el estómago en la sangre en el hígado y usted tiene que tomar muestra y si mire si encontramos tal encontramos alcohol encontramos tal droga encontramos tal fármaco porque todos los fármacos tienen una y usted puede tomar muestra y mandarla a un aparato de gas de cromatografía especial que te chequea miles de sustancias a ver si hay una un medicamento un fármaco que que esté presente que esté presente ahí si le dieron tal cosa míralo aquí donde aparece esto se llama toxicología no hay toxicología todavía entonces fíjate no hay serología no hay toxicología ahora es que empieza a aparecer la microscopía entonces ya te dije desde el punto de vista nada más de la autopsia es incompleta distorsionada ahora si tú lees si tú lees una desgracia la ley que regula la práctica de la autopsia médico legal que se llama ley 136 sobre autopsia que fue promulgada en el 1980 en el gobierno de Antonio Guzmán desde el punto de vista jurídico no hay informe preliminar en un caso eso no existe esa figura jurídica no existe y de donde se inventa esto para manipular un caso que pone ahora en riesgo todo el proceso porque ya usted aquí todo el proceso está comprometido pero lógico entonces el problema es el cientista abogado aquí hay un problema que vamos a tener que resolver los dominicanos porque a Almeralda no la van a matar dos veces entonces ese problema es el país que está de por medio tenemos lo que se llama en términos médicos una autopsia incompleta en este momento por eso yo decía alguien me preguntaba una segunda autopsia digo pero como una segunda autopsia si no se ha completado la primera la primera es decir usted tiene como en el juego de pelota usted tiene que pasar la primera entrada o pasar la segunda ¿a quién se le mete? no puede llegar tercera sin pasar por segunda vas digo ¿a quién se le mete? mira bajo por la segunda entrada y usted le dice pero no se ha terminado la primera termíname la primera doctor pero yo no sé si decirle a usted que yo nunca antes me había sentido tan conternado tan indignado aquí todo marcha mal aquí los casos de corrupción en manos de jueces corruptos cuando el juez no es corrupto el fiscal es corrupto cuando el fiscal y el juez son corruptos el policía también es corrupto entonces nosotros antes contábamos con algo sagrado que era un tema en Inasif y los informes forenses durante más de 50 años de ejercicio de este protagonista y no lo dice él por un tema de ego lo digo yo si el país sabe que durante la gestión que encabezó Sergio Sarita Valdés nunca se puso en tela de juicio manipular un informe pero aquí estamos hablando de manipulación de un informe incompleto no bien llevado y esto no es por desconocimiento doctor yo no sé qué piensa usted a mí nadie me va a decir el problema está que estos patólogos se equivocaron por casualidad el problema está ¿qué opina usted de todo esto? el problema está que hay un elemento que no hemos tocado todavía y es el elemento de lo que se llama la presión mediática y el uso de las redes sociales para distorsionar o crear confusión óyeme no hay cosa buena que no tenga su cosa mala yo soy un fervoroso defensor de redes sociales hasta la persona más humilde se cuenta y dice su verdad o su opinión y la suben antes eso era un tabú no podía porque no tenía los grupos de poder ahora usted se presta mire espérate y usted coge su teléfono inteligente hace una foto hace un video y lo sube miren lo que está pasando aquí y shan sube bueno porque no hay cosa buena que no traiga como dice uno su contrapeso no hay no hay la pureza así hay cosas buenas pero tienen algo de mala y hay muchas malas que tienen algo de bueno pero esta tienen bueno y lo algo de malo que tiene es que se puede manipular y se puede utilizar y hay de aquel que en su actuación responda a lo que esos medios están diciendo para bailar bonito no muchas veces usted va a tener una situación que usted le va a caer mal a determinados grupos o poderes usted está señalando aspectos claves pero yo no me puedo permitir cerrar este programa histórico donde hemos dado la primicia desde el punto de vista forense de que Esmeralda no estaba embarazada de otros aspectos que nos hemos preguntado todos ese informe incompleto mal llevado forense establece que ella tenía golpes en el cuero cabelludo que tenía golpes en el cráneo que presentaba contusión y colapso pulmonar entonces es posible hay que corregir hay que corregir no había contusión pulmonar no en el lea al pasito lo que están diciendo que había telectasia pulmonar es otro término ahí hay unos términos que confunden yo quiero que usted me aclare esa parte que habla de un cuerpo de Esmeralda que presenta signos de violencia que ella no pudo para que usted me aclare todo esto ella no pudo haber llegado golpeada a la casa y que sus padres no lo notaron doctor dos escenarios dos para escucharlo usted de mi parte en esta parte final o Esmeralda llegó ya con esos golpes a la casa o se lo provocaron en la casa entonces desde el punto de vista forense recreando todo esto un embarazo que no existe por la familia un sangrado que dice el padre que ella botó coágulos que la vieron sangrar y luego esta parte de signos de violencia en el cuerpo o ella llegó así y sus padres se hicieron cómplices al no asistirla o ese marco de violencia se le infligió a ella en su caso ¿hacia dónde dirigirnos? forensemente hablando hablar de golpes no creo que sea correcto usted lo que puede hablar es de contusión y las contusiones pueden ser resultado de un golpe o de otra cosa entonces donde ella tiene contusiones que se ven aún con la palidez que ella tiene voy a contar eso ella estaba con una anemia tremenda es decir ella se desangró ella hizo ella hizo un shock hemorragico ella perdió la sangre entonces ella antes de perder la sangre muestra signos de contusiones en la cadera en ambos lados de la cadera en la cadera ella tiene contusiones en ambas rodillas en ambas rodillas y tiene pequeña contusión por encima del arco ciliar de un ojo no más pero así hablar de golpe esto está en áreas que se relacionan con con exposición ya sea que que se va así o que viene así pero las características de las contusiones por castigo generalmente dependen del objeto con el que se aplica usted me dice no le cayeron a puñetazo si le cayeron a puñetazo es otro tipo de contusión además aunque ella estuviera casi chocada va a ser alguna una